¡Qué tal, contigo! ¡Aquí no hay enloquecer! ¡Aquí no hay enloquecer! ¡Aquí no hay enloquecer! ¡No me importa lo que diga, lo que digan los demás! ¡Lo que sigo a todas partes, cada vez te quiero un marco! ¡Y buenas marinas y buenas amigos! ¡Las marinas y buenas marinas! ¡Las marinas y buenas madres! ¡Las marinas y buenas marinas! ¡Las marinas y buenas barras! ¡Las marinas y buenas hermanas! ¡Miren! ¡Gracias!